Así es, el propio presidente de la República, Juan Orlando Hernández, expuso a 274 socios y productores de la Cooperativa Agropecuaria Regional en el Negrito Limitada el programa Agrocrédito de 8.7 que brindará financiamiento directos a través del Banco Hondureño para la producción y la vivienda. Queremos comenzar hoy ya con la Cooperativa Agropecuaria Regional del Negrito Limitada, la nueva forma de hacer agricultura en Honduras. Así lo manifestó el presidente Juan Orlando Hernández, quien agregó, estoy seguro y claro de que podemos llegar a ser los mejores productores de granos básicos de toda la región.